Continuando con el punto número 7 del orden del día, tiene el uso de la palabra la diputada Mariana Guadalupe Uribe Bernal para presentar en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Morena, iniciativa con proyecto de decreto. Adelante, diputada. Con la venia de la presidencia, saludo con afecto a mis compañeras y compañeros diputados al público que hoy nos acompaña, a los representantes de los medios de comunicación y a quienes nos siguen por medios digitales. En un Estado de derecho debe prevalecer sobre todo la legalidad en todos los actos de la vida de sus habitantes, tanto en el ámbito público como en el privado. En este sentido, los integrantes de los poderes tienen en mayor grado la obligación de cumplir con la normatividad y los principios de todo servidor del Estado. Sin embargo, muchos personajes han ocupado sus puestos para obtener beneficios para sí o para otras personas, agravando dichas conductas, pues son en perjuicio de la federación, del Estado o de los municipios. Ante estas situaciones, sólo se pueden hacer frente con instrumentos reguladores de la conducta humana que busquen orientar dichas conductas hacia la justicia y el bien común, frenando los abusos del poder. Uno de estos instrumentos es claramente la fiscalización, que tiene por objeto regular de manera más eficiente, transparente y oportuna la revisión de la gestión financiera de los poderes públicos, los municipios y los órganos autónomos. El proceso de fiscalización de los recursos públicos no sólo debe de ser transparente, sino también oportuno, porque así lo requiere la sociedad para evitar nuevos quebrantos. En nuestro país, la corrupción rebasa el 1.5% del PIB cada año y se desvía el gasto de las actividades que nuestro país necesita. Necesitamos trabajar arduamente para detectar a tiempo posibles inconsistencias en el manejo de los recursos públicos por los entes fiscalizables. Lo anterior será el primer paso para combatir la corrupción que tanto daño le ha hecho a nuestro Estado y a todos los mexiquenses. La noción de transparencia cobra un papel fundamental, ya que se constituye en un instrumento que sirve para acotar los márgenes de opacidad y secrecía que aún prevalecen en las múltiples actividades de las instituciones públicas gubernamentales y de esta manera es útil para inhibir posibles actos de corrupción. Corrupción y democracia, compañeros y compañeras, no van de la mano. Es necesario combatir y acabar con la corrupción para que alcancemos una verdadera democracia. La Ley de Fiscalización Superior del Estado de México tiene por objeto reglamentar las disposiciones señaladas en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México para generar así un instrumento legal que permita la ejecución y cumplimiento de las normas del esquema de fiscalización. Sin embargo, observamos que dicho ordenamiento está rebasado y en algunos aspectos es incluso excedido de lo señalado en las constituciones federales y local. Tal es el caso particular de la incompatibilidad señalada para los legisladores locales en el artículo 43 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y para los senadores y diputados federales establecido en el artículo 62 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que claramente señala en la prohibición de que un mismo sujeto no puede desempeñar simultáneamente dos empleos o cargos distintos. Dichas prohibiciones en el ámbito del poder legislativo, el cual representa con mayor plenitud los intereses de la sociedad y donde se materializan los anhelos de un sistema democrático, abre también la posibilidad de que si un legislador solicita licencia, cesará en sus funciones representativas. Por lo cual, estaríamos rebasados en cuanto a lo señalado en el artículo 11 de la Ley Superior de Fiscalización, donde incluso señala como requisito para ser auditor superior no haber sido durante los tres años anteriores a su designación senador, diputado del Congreso de la Unión o diputado local, contraviniendo lo señalado en los artículos 62 de la Constitución Federal y 43 de nuestra Constitución local, pues dichos artículos abren la posibilidad de separarse del cargo para asumir otra responsabilidad con la presentación de la solicitud de licencia correspondiente. En otro sentido, caso similar ocurre con el requisito de no ser y no haber sido durante los tres años anteriores a su designación ni miembro o dirigente de partido político alguno, pues dicho impedimento resulta exagerado, pues en la actualidad sabemos que los partidos políticos han incurrido en prácticas de afiliación a sus institutos de personas que en muchas ocasiones ni siquiera saben que fueron agregadas a sus padrones y que en tal virtud el simple hecho de aparecer incluso de manera voluntaria en sus partidos, imposibilita a cualquier ciudadano para acceder a este cargo aunque no se tenga una participación política activa. Consideramos necesario hacer más accesibles los requisitos para poder ser auditor superior y reformar el artículo que señala los mismos, pero sobre todo no incurrir en violaciones a otros ordenamientos superiores garantizando los derechos consagrados en nuestras constituciones tanto federal como local. En México estamos viviendo un momento estelar, nunca se había practicado tanto la democracia y la democracia participativa, entonces hacer la realidad es muy importante en la historia de nuestro Estado y sobre todo en la historia de nuestro México. Es cuanto, señor Presidente. Muchas gracias. Gracias, diputada. Se registra la iniciativa y se remite a la Convención Legislativa de Vigilancia del Órgano Superior de Fiscalización para su estudio de dictamen correspondiente.